Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy vengo a hablaros de una cosa que ocupa muchísimo de mi tiempo día a día últimamente y que son los audiolibros. Como todos sabéis, no hace falta que yo lo explique, un audiolibro es un libro que en vez de entrarte por los ojos te entra por las orejas. Yo nunca había sentido curiosidad por este fenómeno, aunque había oído hablar de él, por supuesto, pero lo veía como una cosa como muy englosajona, como muy ajena a nosotros. Pero ya sabéis que en la segunda mitad del año pasado me operaron tres veces del ojo y bueno, pues hubo momentos en los que apenas pude leer y tal. Y pensé que a lo mejor los audiolibros eran una buena alternativa a los libros tradicionales. Yo pensé que a lo mejor eso era algo que usaba solo mientras estaba regulinchi de la vista y que después me olvidaría de ello, pero para nada. Ha pasado a formar parte de mi vida cotidiana y es una cosa que disfruto un montón. Yo estoy suscrito a una página que se llama Storytel, que no me paga nada y que yo estoy hablando de ello como si hablase de Netflix o si hablase de Spotify o de otras cosas a las que estoy suscrito, que tiene un catálogo bastante importante, que tiene un montón de libros en español, que es el idioma en el que yo los escucho y que, bueno, pues la verdad es que para mí es una maravilla, que disfruto una barbaridad. Esto lo leo, esto lo hago, esto lo practico, lo llevo a cabo, sobre todo mientras conduzco, ¿vale? Yo vivo en un pueblo, trabajo en otro, todos los días voy y vuelvo al trabajo en coche y a menudo también voy a la ciudad más importante de mi provincia, que es Málaga, en coche. Entonces eso hace que yo todos los días conduzca y que todos los días pase tiempo al volante. Y los que conducís sabéis que mientras estás conduciendo no estás pensando. Y si no estás pensando y tienes un audiolibro puesto, el audiolibro es que te entra al 100%. Es decir, yo estoy conduciendo con el piloto automático, por decirlo de alguna manera, pero en realidad en mi cabeza lo que está sucediendo es lo que me está contando el actor o la actriz de doblaje. Porque eso es otra cosa, la gente se cree que los audiolibros es una especie de loquendo, que es en un pueblo de Baltimore, no, eso no es así. Es una actriz o un actor de doblaje experimentado, narrándote una historia, contándote un cuento, dándole mucha intensidad, dándole pausas cuando... Perdón, me ha salido un mensaje raro en el ordenador. Dándole intensidad, dándole pausas cuando la historia lo requiere y, bueno, pues algunos de ellos hacen un trabajo extremadamente sobresaliente. Los audiolibros, pues igual que los libros, los hay buenos y los hay malos. Lo que sí es cierto es que para que un audiolibro es bueno tiene que pasar dos cosas. Que el audiolibro, o sea, perdón, que el libro que te está narrando sea bueno y que el narrador también sea bueno. Cuando esas dos cosas se unen, sucede la magia y te involucra de una forma, pues, muy intrusiva. Es decir, te metes mucho en la historia. Yo creo que debe ser algo parecido a lo que le pasaba a la gente en los años 30 y los años 40 con las radionovelas y ese tipo de cosas de las que yo no sé nada, pero que así me las imagino. Bueno, entonces os voy a comentar algunos libros que me he leído en este formato y si me han gustado el formato y le ha venido bien o no. Mirad, cuando a mí me preguntan por audiolibro, el que yo siempre doy como por paradigma del audiolibro y de que creo que incluso este libro se lee mejor con audiolibro que con un libro tradicional, es un libro que es de Isaac Rosa, que seguro que muchos de vosotros lo habéis leído porque ha sido muy popular en el último año, que se llama Feliz Final. Mirad, este libro tiene la curiosidad de que es una pareja que se está divorciando, ¿vale? y que te está contando la historia de todo ese amor, ¿vale? Desde el final hasta el principio. El mismo evento, el mismo periodo, primero te lo cuenta ella, después te lo cuenta él, después ella, después él. Se van intercalando las dos voces. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lo lees con los ojos, ellos dos tienen la misma voz, que es la voz de tu cabeza. Pero en el audiolibro, la parte de él la lee un señor y la parte de ella la lee una señora. Con lo que para ti es una especie de teatro narrado, no sabría describirlo de otra manera, ¿vale? Que a mí es que me emocionó un montón. Y a otra gente a la que se lo he recomendado también le ha gustado muchísimo escucharlo en este formato. El libro se llama Final Feliz, es de Isaac Rosa. Yo creo que ya incluso os he hablado de él en este canal, pero no me importa porque este vídeo pretende recopilar mi experiencia con el tema audiolibro para bien y para mal, que también hay. Y los actores de doblaje, de él hace Albert Mieza y de ella hace Elvira García, que hacen de verdad un trabajo sobresaliente, una cosa maravillosa. Después, en lo que llevamos de 2019, el libro que más me ha gustado de todos los que he leído, que ya son bastantes, es Cinco horas con Mario. Muchos de vosotros habréis leído Cinco horas con Mario y muchos de vosotros habréis ido a la obra de teatro que en España ha estado rulando, por lo visto, durante muchísimos años con esta señora, con Lola Herrera, haciendo de la protagonista, que es como una especie de gran monólogo inolvidable, magnífico, increíble. Bueno, pues este libro en audiolibro también es una maravilla. Quien hace de la protagonista, quien hace la voz, quien cuenta la historia, que es una especie de gran soliloquio, es Mercé Montalá. Mercé Montalá es una señora que yo ya conocía porque es también la que narra los libros de, iba a decir de Elena Greco, no, los libros de Elena Ferrante, ¿vale? La saga de las dos amigas. Y bueno, pues es una actriz de estas señoras actrices, de las de toda la vida, que tienen un poderío y que se comen el escenario, increíble. Entonces, escuchar Cinco horas con Mario con esta señora ha sido una experiencia brutal. Y Cinco horas con Mario es un libro que de verdad, en el formato que podáis, libro físico, audiolibro, teatro, lo que queráis, pero acercaros a esta historia porque yo de verdad me ha dejado anonadado. Fijaos, el audiolibro también tiene otra particularidad para mí. Están pasando caballos por mi calle con cascabeles, porque así es el siglo XIX. El audiolibro te da una oportunidad que a veces desechamos en nuestra vida cotidiana como lectores, que es la de investigar géneros que no son el tuyo, ¿no? A mí me pasa eso, por ejemplo, con el thriller. Yo no leo nada de thriller, yo no leo nada de novela negra. Vosotros sabéis que a mí las cosas que me gustan son las cosas realistas, las cosas cotidianas, las cosas familiares, las cosas del día a día, las cosas del siglo XX. Entonces, el thriller es un género del que yo no sé nada. Había escuchado muy buenas críticas sobre Reina Roja de Juan Gómez Jurado y dije, oye, bueno, pues le voy a dar chance. Tampoco, tú lo que pagas es la suscripción mensual, ¿no? En esa suscripción mensual pagas lo mismo si no escuchas nada que si estás los 30 días escuchando. Digo, bueno, pues le voy a dar chance a este libro, a Reina Roja y a ver qué tal. Oye, pues me encantó. Una cosa trepidante, una cosa súper emocionante. Creo que una parte importante del éxito o de que a mí me gustase tanto este audiolibro fue la actriz de doblaje que se llama Niki García y que la verdad es que le da una voz perfecta a la protagonista, que es la narradora, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un libro que es trepidante, ¿no? Yo es que me acuerdo que muchas veces a lo mejor llegaba al sitio, aparcaba y dejaba la radio un minuto más puesta, dos minutos más puesta para terminar el capítulo porque de estas cosas emocionantes que quiere saber cómo acaba y la verdad es que en ese sentido lo he disfrutado un montón. No sé si seguiré leyendo libros de este género o no. Igual, si de repente alguien me recomienda uno y me lo garantiza, entiéndeme, pues le doy chance a otro porque la verdad es que ha sido una experiencia muy curiosa, muy divertida, muy emocionante, ¿no? No estoy acostumbrado a que los libros me transmitan esa sensación de intriga. Entonces, pues lo he disfrutado mucho, ha sido curioso. Después, mirad, hay un autor al que le dieron el premio Nobel, que es turco, que se llama Orhan Pamuk. Y él, como su obra cumbre, se llama Estambul. Yo creo que ya he hablado de ella en el canal, pero no importa. Yo me la leí cuando me estaba preparando para un viaje que iba a hacer en febrero a Estambul, pero que, bueno, por motivos familiares, pues no lo pude hacer. Así que decidí leer este libro para ver qué tal, ¿no? Porque, bueno, pues es como la gran novela sobre Estambul. Efectivamente, el libro es magnífico. El libro es un librazo y el libro es... Tú lo estás leyendo y eres consciente de que estás leyendo una cosa muy grande, ¿no? Pero también es cierto que es un poco repetitivo. Y yo creo que lo apreciará mucho más la gente que conoce esa ciudad y que la conoce bien, ¿no? Porque, bueno, pues habla mucho sobre la historia propia de la ciudad, sobre la historia de los barrios, sobre la historia de los edificios. Entonces, a mí me llegó a ser un poco cansino en algunos momentos concretos, ¿no? Porque abre como muchas ventanas de Windows y algunas de esas ventanas te interesan y otras que son cosas tan específicas que dices, mira, chico, esto no es para mí. Aún así, fue una gran experiencia. Lo leí con mucho cariño. Bueno, y el actor de doblaje se llama Jordi Varela. Yo creo que este hombre es famoso, pero tampoco me hagáis mucho caso. Su voz era ultra reconocible. Una de estas voces así como... Que la reconocerías en cualquier serie, en cualquier película. Yo sé que ese hombre, he escuchado trabajos suyos antes, pero tampoco sabría deciros cuál porque no lo he investigado. Pero que, vamos, que es una voz muy reconocible en el ambiente, en la cultura española. Y después, pues por supuesto, también, no sé si he llegado a hablar de ella en este canal o no, pero he leído un libro últimamente que me ha parecido una pasada que se llama A Virginia le gustaba Vita. Este libro, que es de la española Pilar Belver y que la actriz de doblaje es Marina García, bueno, pues es un libro que está dividido en dos mitades. En la primera mitad son cartas, cartas ficticias, pero que cuentan una historia real, que es la historia de amor entre Vita Sackville West y Virginia Woolf. Bueno, es maravilloso porque además cada frase, cada párrafo está vinculado con alguna anécdota o con algún apunte o con cosas de las que tenemos testimonio de la vida de estas dos mujeres, ¿no? Es súper emocionante, está súper bien escrito. A mí me gusta muchísimo y está muy bien narrado. Sí que es cierto que la segunda mitad, que funciona como apéndice de información y que está hecha a esta manera socrática de un diálogo en el que una persona le está enseñando a otra sobre un asunto, pues se hace un poco más pesada. Pero la primera mitad, que son las cartas, es una pasada. Y como decía, para que un audiolibro sea bueno, tiene que coincidir que sea bueno el libro y que sea bueno el narrador. ¿Por qué? Pues aquí tengo un caso en el que el narrador era bueno pero el libro no mucho, ¿vale? Que es una playa muy lejana, que es un libro que la verdad es que no tiene mucho por dónde cogerse, es una cosa un poco loca. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre tengo mucho interés. En todas las historias LGTB que caigan en mis manos, pues las leo porque como hay tan pocas, pues hay que leerlas, ¿no? Para saber cómo se ha hecho, qué se ha hecho y qué tal está. Es de Pedro Menchen, del que ya me había leído otro libro antes, que me gustó más, que se llamaba Te espero en Casa Blanca, ¿vale? Y está doblado por Antonio Abenojar. Y bueno, aquí para mí sí funciona el narrador, pero no funciona tanto el libro. Y después, también es cierto que hay uno en concreto que solo me ha pasado de todos los libros que me he leído con audiolibro, con Storytel. Este es el único que yo digo, que no me ha gustado ni el libro ni el narrador. Que el libro se llama Sebastián en la Laguna. Es de José Luis Serrano. Es un libro... Que... pues yo hice, no sé, un poco... ¿Para lo que cuenta? Que es una historia muy normal. Se da muchos aires. Es como... no sé, para mi gusto. Que a lo mejor a otras personas le encanta. Y tampoco me gustó mucho como lo narraba el actor de doblaje, que se llamaba Antonio Leiva. Y que si ya el libro de por sí es como un poco empalagoso, este autor... perdón, este actor de doblaje lo hacía todavía más empalagoso. Entonces, a mí la experiencia de leer este libro no me gustó. Pero fijaos, creo que os he hablado de siete y solo uno no me ha parecido una buena experiencia. Todos los demás me han parecido experiencias buenas o sobresalientes. Así que, pues no sé, ya os digo, para mí ha sido una cosa súper revolucionaria porque no muy a menudo algo que tú pruebas pasa a formar parte de tu día a día. Ya os digo que eso es algo. Yo es que me monto en el coche, pongo esto. También algunas veces, si tengo que ir por la calle a hacer un camino largo o lo que sea, me pongo los cascos y los escucho. Lo que pasa es que yo no tengo costumbre de ponerme los cascos. Vamos, no viene al caso, pero es que yo creo que tengo la oreja algo deforme o algo así. O que tengo el agujero de la oreja demasiado ancho porque es que a mí los cascos yo me los pongo y se me caen. Entonces me resulta muy incómodo porque me los tengo que apretar mucho y parece que me va a explotar el cerebro. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Pero que eso, que yo soy más de escucharlo cuando estoy conduciendo que cuando estoy andando. Y sí que es cierto que, por ejemplo, cuando estoy pintando acuarelas, no me funciona. No me funciona porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Vale? Estoy pensando en lo que estoy haciendo. Ahora esto, ahora aquello, ahora... Sin embargo, claro, puede ser porque la acuarela no es un proceso que tenga tan interiorizado como el conducir, que me sale solo, ¿no? En fin, yo os recomiendo que lo probéis, no perdáis nada. Creo, no sé si sigue esta oferta o no, pero creo que hay un mes gratuito. Yo pago, si no me equivoco, pero tampoco me hagáis mucho caso, 12,99 al mes. 12,99 al mes es lo que te vale un libro de tapa blanda o medio libro de tapa dura. Así que merece la pena, merece la pena. Yo de verdad es que estoy encantado. En fin, ya me contaréis si vosotros también habéis leído alguna vez a través del audiolibro, que os ha parecido la experiencia y si lo recomendáis. Os recuerdo que para estar al día de las novedades del canal tenéis que darle a suscribirse y a la campanita de abajo, ¿vale? Os mando muchos besos y hasta pronto.